ACS es uno de los valores del IBEX 35 que tenemos en el punto de mira a la espera de la aparición de una señal de fortaleza que nos confirme el inicio de un nuevo impulso alcista. El valor lleva consolidando niveles más de un mes dentro de una tendencia alcista principal. Este movimiento lateral de una tendencia alcista superior nos hace estar muy pendientes de la aparición de una señal de fortaleza que nos muestre el inicio de un nuevo impulso alcista que podría llevar a la cotización de la compañía hasta el nivel de los 30 euros, máximos de comienzos de 2011. Para ver el inicio de un nuevo tramo al alza deberíamos esperar a ver un cierre por encima de los máximos del movimiento de consolidación actual. Así no deberíamos volver a interesarnos por la compañía mientras que se mantenga cotizando por debajo de los máximos alcanzados el pasado mes de octubre que presentan los 25,18 euros. Aunque todo nos hace pensar en la continuación de las subidas, vigilaremos su comportamiento en los 23 euros. Tan solo un abandono de este nivel de precios nos haría pensar en una complicación de su impecable aspecto técnico.